Es mi gorra, tío, tío. Me mete la de Johnny. Es mi mochila, así. Está que te mostró. Mira, mira, tío. Me va a retirar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para qué? La va a saltar una lagrimita. La tiquia. La tiquia todo queda ahí. Dios te hace mucho acuerdos. ¿Verdad? Bueno, mira la primera rima. ¿Y después de otra? Son mayores. ¿Qué pasa? No cuenta. ¿Te quiero pesa? Sí, te toman el mensaje. Son mayores. ¿Qué pasa? ¿Te damos o qué? Si querés que damos, pero no te dan por nada. Viene frente ahí y te lleve el agua. Bien. Bien, bien, bien. Que me family. ¿Dónde mierda? Viene frente a la liga. Te quiero enfocarte ca Park. No te景ieras que recuperas con la tienda. ¿Dónde hay det Quantas? No te he visto prensa. No te he visto por aquí. ¿Te lo puedo confiar? ¿Dónde puso? Puso aquella gatsila. Sí, más que no te acuerdas. Una que como sale el agua. Una que como sale el agua. Una que se llama, me parece que ya no hay algo para descansar. Sí, ¿no es cierto? Me ha matado, tío, antes de llegar. Me he hecho pedazos ya. Aquí, aquí. Una tontería. Es que está trabajando lo mismo. Y algo, coño. Algo. Que no me van a machacar, joder. No, 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 no. Como puede ir a la sala ahí. Y la mano si lo tenés. Yo trabo, yo apoyo. No, te apoyo no sirve ahí. Y el de este.